Debutamos con sección nueva, sección de campaña, y así como en 2021 estrenamos otra sección, en ese momento se llamaba Mejor Candidata o Candidato del Mundo, en esta oportunidad vamos a estrenar ¿Quién quiere ser candidata? Y en este caso, una cuestión de caba, la nuestra, para inaugurar una sección. Porque funcionó el otro. Funcionó muy bien, aquella inauguración, hemos invitado a la precandidata presidencial del FIT, a Miriam Bregman. ¿Cómo te va? Muy bien, o sea que estoy inaugurando una sección yo, y por segunda vez. Por segunda vez, porque la primera vez que viniste sentimos que funcionó muy bien, y como no queríamos fallar dijimos, que venga Miriam Bregman, es muy importante para nosotros. Nosotros hacemos todo con mucho sustento científico. ¿Cómo costumbre dice el doctor? El doctor Bilardo, eso te iba a decir. Censura para el profe, ¿cómo es el profe que lo censura? Son costumbres, dice el doctor Bilardo. Claro, exactamente. ¿Cómo estás Miriam? Soy hincha de Estudiantes de la Plata, quiero decirlo a partir del comentario. Exactamente, ya reconocido. Conozco dos hinchas de Estudiantes que son vos y Ernesto Tenenbaum, en persona, hay muchos más. Esta casa tiene una gran representación. Muy, muy importante. Sobre representado, porque Ernesto cubre toda la mañana de comentarios sobre Estudiantes. Como la derecha de los medios de comunicación masiva, ¿o no? Sobre representada. Claro, sobre representada. Bueno, así es Estudiantes de la Plata en Radio con Voz. ¿Cómo va la campaña Miriam? Bien, muy bien. Estamos viajando mucho con Nicolás del Caño, que me acompaña en la fórmula. En la provincia de Buenos Aires, el Pollo Sobrero. Tenemos un gran luchador obrero en la fórmula. Chipi Castillo, Cristian Castillo como primer diputado. Y en la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Adaro, que es el docente de ADEMIS perseguido por Soledad Acuña, que Acuña lo han cubierto varias veces. Acuña lo quiere sancionar, lo quiere expulsar. Y Andrea Datri, una compañera, amiga, feminista, socialista, para encabezar a la legislatura. Porque nos parece que en esta ciudad, que supo teñirse de violeta, supo teñirse de verde, si se fijan ahora, la agenda de las mujeres ha sido borrada de la campaña nacional. Pero en esta ciudad es donde más llama la atención, ¿no? Así que con una compañera feminista, socialista como Andrea Datri, también queremos dar esa pelea en la legislatura de la ciudad. Ahora, en un ratito vamos a hablar de varios temas de agenda puntual de una precandidata a presidenta. Antes, vamos a estrenar un fragmento dentro de esta sección nueva que es ¿Quién quiere ser candidata? Y esto se llama A jugar con Beto. ¿Estás tan lista? No, nunca quiero jugar. Siempre vengo y te digo, no voy a jugar y vos me insistís. Esto ya es parte también de la... Esto ya pasó casi como un paso de comedia, ¿viste? Que yo quiero jugar, vos me decís que no y jugamos igual. No sé, voy a ver si no me revelo en el medio, pero... Y podés hacerlo porque sos una dirigente de izquierda. De izquierda, o sea, es lo que corresponde a la dirigente izquierda. Totalmente, podés ser indisciplinada. No aceptar la regla de lo establecido. Podés ser indisciplinada, pero arrancamos con A jugar con Beto. Esto es básicamente que vos vas a hacer... Simulamos que vos vas a ganar las elecciones, puede ser, ¿por qué no? Y sos presidenta. Y para eso armamos un juego radial que te da la bienvenida de la siguiente manera. Venga, escucha. ¡Bienvenida, Miriam, a jugar con Beto! Es como un bendecito que tenemos, que se llama Beto. Beto es el host de este juego, ¿está bien? Mirá cómo es el... Pregunto por qué Beto. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué Beto? No sé, se nos ocurrió. Hicimos un brainstorming. Capitán Beto. También, ¿por qué no? Pero hicimos un brainstorming y dijimos, ¿cómo se tiene que llamar? Y hubo un buen nombre y dijimos Beto. Es el host de este juego, ¿eh? Te va a hacer preguntas. Si vos respondés bien, avanzás en casilleros. Y si respondés mal, bueno, ya veremos lo que pasa. ¿Y si respondo? Si respondés, por supuesto. No puede no responder, porque sos indisciplinada. Son Miriam Bregman. Podés votar en blanco. Beto, ¿estás lista? No, ese chiste amasa. Tu chiste... Muy bueno. Pará, pará, pará. No, se calentó. No, no, no. Beto, pará, Beto, pará. No, no, no. Vos sabés que Cristina es la que tiene un problema. Cristina tiene un problema con los que votan en blanco. ¿Por qué? Porque sus dos últimas elecciones, después del 2015, fueron Alberto Fernández. Sí. Claro. Que votó en blanco en 2015, es cierto. Sergio Massa dice en blanco. Dice que votó en blanco en el balotage. Todos suponemos que metió otra cosa. Y Marilí también votó en blanco en el balotage. Gracias, listo. Sigamos con esto. Sí, perfecto. Bien. Guara que está... No digo más nada. Está afilada. Afilada. Guara que tiene recursos para responder rápidamente en todo, ¿eh? Bueno, dale, arrancamos. Miriam, ¿cuál es el salario mínimo vital y móvil de este julio 2023? 87.000 pesos, 105.500 pesos, 250.000... 87 debe ser para julio. Era capsa esa la pregunta. Sí. No, 105.000, pero acaba de cambiar. Acaba de cambiar. Acaba de cambiar. Acaba de cambiar. Bueno, a ver, no, no, no. Está hecho a propósito esto, pero así te responde el duende, mirá. Oh, no, ha fallado. Retrocede seis casilleros y sufre una huelga por tiempo indeterminado, encabezada por Manuela Castañeda. Chau, Beto. Hay más. Miriam, ¿cuál es la jubilación mínima desde junio de 2023? 70.938 pesos, 83.930 pesos, 115.000 pesos. Me cuesta seguirle el ritmo. Con el bono son 88, o sea que tiene que ser la primera. No se va rapidísimo, Beto. Y además te cambia el mes, ¿no? Claro. No sé, es muy raro este juego. Sí. Primero yo tengo un problema con los números, escribo los números al revés siempre. Y aparte no sos economista vos. No, no, pero eso no me importa. Bueno. Tampoco soy Patricia Bullrich que no sabe decir dos conceptos. Pará. Pará un poquito. A ver. Pará un poquito, Milito. Hace muchos años, algunos conceptos manejo, pero recordar de memoria todas esas cifras. Me las dice rápido, con voz de pito. Es un duende. Y me dice... Es un duende. Es un duende, Beto. A ver qué dice, Beto. Acertó. Avanza un casillero y aumenta las jubilaciones. Los adultos mayores están felices y van a sus actos a tirarle ropa interior como si fuese Sandro. ¡Ey! ¡Opa! ¿Qué ha visto que... Beto se zarpa, Beto. Bueno, pero está bien. Pero mucho impacto en la gestión. Claro. Bueno, los guardias de Mirey sacan armas en los actos. O sea que los de la izquierda tendrían un poco más de... Sí, un poco... Onda. De amor. De amor. De amor, completamente. Seguimos entonces. Miriam Bregman. Yo no creo que no voy a jugar más igual. Es uno más. Y ya está. ¿Viste qué chabón le hiciste? Sí. Siempre lo mismo. El típico pesado. Siempre es igual. Siempre es igual. No, no, no. Lo juego más. Dale, uno más. Bueno, dale. Listo. Beto, recordá, vos sos presidente de la nación y Beto te pregunta lo siguiente. Miriam. ¿Cuál fue la inflación de junio de 2023? 6%. 154%. 8,6%. ¿De junio? Junio. La última. La última. Ah, la última. La primera opción. Sí. Respondes la A. 6%. Sí. Perfecto. A ver qué dice Beto. Acertó. Avanza un casillero y controla los precios. Suecia, Noruega y todos esos países aburridos vienen a estudiar el exitoso caso argentino de control inflacionario. Muy bien, muy bien. Fue muy bien como presidenta. Sí. Un modelo para escandinavia. Un modelo. Me gustaría que Alberto Fernández responda. Lo invitamos. Porque a veces cuando escucho a los funcionarios de este gobierno me parece que no saben ellos, ¿no? De cuánto... Piensen que el recorte más grande que está haciendo este gobierno lo está haciendo en jubilaciones. Así que el tema, además allá de los chistes que hagamos con Beto, acepté el juego, después me va a revelar a todos los demás que digas. Perfecto, me encanta. El tema de las jubilaciones creo que es un tema central. Hoy nos pasa con Nico cuando recorremos ferias, lugares muy populares, del Conurbano, de Tucumán. También el tema de los jubilados y las jubiladas recibimos montones de personas que se acercan diciendo tengo que laburar, tengo que los fines de semana ir a vender algo a una feria. Es algo que ya se hizo habitual que con la jubilación no vivís. Recién mencionábamos el tema de la inflación. ¿Qué te parece que hay que hacer para que la Argentina tenga una baja sostenida de la inflación? Mirá, nosotros lo dijimos cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario y están los archivos, se lo dijimos a Sergio Massa que era presidente de la Cámara de Diputados cuando se firmó ese acuerdo, que el acuerdo con el Fondo era inflacionario, que la misma letra del acuerdo del Fondo pronosticaba que la inflación iba a aumentar considerablemente. Y es lo que pasó. Y el otro día escuché con asombro a Sergio Massa diciendo el acuerdo con el Fondo es inflacionario. Bueno, sí, ya lo sabíamos. El problema es que lo firmaron y lo aceptaron y lo votaron en esas condiciones. Entonces, lo primero que hay que hacer con la inflación es cuestionar ese acuerdo. Pero hay una medida que si me preguntás desde nuestro punto de vista es, primera, que ningún salario y ninguna jubilación pierda con la inflación. Cuando se discute la última reforma de la ley jubilatoria, la fórmula de movilidad, Nicolás del Caño, yo no era diputada todavía, Nicolás ya estaba, hizo precisamente esa propuesta que se incluya que ninguna jubilación puede perder contra la inflación. ¿Qué dijeron? No, en un gobierno como nuestro, Nacional Popular, no va a perder. Pues hoy están perdiendo. De hecho, tienen que pagar los bonos como reconocimiento de que las jubilaciones pierden. Y los bonos son para los que cobran la mínima. En el resto de los tramos están perdiendo. Si vos te fijás el presupuesto nacional, lo que se presupuestaron son 600.000 millones de pesos de recorte y creo que van unos 400.000 en lo que va del año en jubilaciones. Es decir, esto que el Fondo Monetario siempre quiso, dijo y cada tanto verbaliza explícitamente que en Argentina se cobran muchas jubilaciones y muy caras, se está haciendo, se está aplicando, se están recortando. A mí me parece que es uno de los puntos centrales y como tantas otras cosas, en la campaña no se habla. Escuchás hablar de tiros, balas, ajustes y los trabajadores tienen muchos derechos. Se llega a discutir eso, pero este tema está completamente ausente. Ahora vos ahí decís que el salario y la jubilación no tiene que perder contra la inflación, lo cual no es lo mismo que decir que vas a bajar la inflación. No, yo por eso te digo, la primera medida urgente es que ningún trabajador, trabajador, trabajadora, jubilado o jubilada pierda contra la inflación. Después tiene que tomar medidas contra la inflación misma. Como te dije, el acuerdo con el Fondo hay que desconocerlo, hay que hacer un desconocimiento soberano de ese acuerdo. Hay que tomar el control del monopolio del comercio exterior. Bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, pero el Estado tiene que tomar el control de las divisas del país y qué se hace con esas divisas, cómo se manejan. Hoy tenés cuatro o cinco cerealeras que hacen absolutamente lo que quieran y si no les gusta se sientan arriba de los silobolsa y te presionan para tener un dólar especial. Eso no puede ser. O sea, es en el marco de una serie de medidas. Yo creo que los trabajadores deberían tener el control de la producción y la comercialización de los productos para que no haya más dueños de supermercados riéndose por la tele diciendo a mí que me importa la inflación que hace usted. Remarco, ¿no? ¿Se acuerdan de esa imagen? Brown. De Brown. Terrible, riéndose de cómo a él no lo afecta para nada. Bueno, los trabajadores y trabajadoras que conocen cómo es el proceso de producción. Yo siempre cuento el ejemplo de una trabajadora de una empresa alimenticia que me dijo yo ya no le puedo comprar a mis hijos las galletitas que yo fabrico. Es terrible. Es terrible. Entonces, ellos saben cómo se componen los costos, saben cómo se comercializa. Yo creo que ahí tendría que haber un control de los trabajadores. Entre tantas otras medidas, no es que la inflación la vas a bajar con medidas mágicas o reduciendo el déficit, como dicen los liberales, ¿no? Que van estableciendo todos. El problema es la emisión. El problema es el déficit. Vos le ponés ejemplo a otros países con déficit, otros países con emisión que no tienen esta inflación. Bueno, yo creo que se han ido aceptando esos dogmas neoliberales que llevan a que toda la discusión en la inflación impacta de lleno en el bolsillo. Entonces, te contestan, bueno, nosotros sí vamos a ajustar. Vamos a ajustar en 100 horas, dice, en 100 días. Le contestan, no, en 100 días no, en 100 horas. Y además vamos a reprimir. Bueno, me parece que el corrimiento de la agenda política a la derecha lleva a que ninguno de estos problemas importantísimos que aquejan a la clase trabajadora, a los que laburan todos los días, hoy se esté discutiendo. No está completamente ausente una agenda verdaderamente que toque los temas que nos interesan para discutir en la campaña. Fíjate que se ha establecido como esos dogmas, que el problema es que hay trabajadores que tienen muchos derechos. Entonces, hice varias entrevistas estos días y en muchas me llama la atención que está incluido indemnización sí o no. ¿Cómo indemnización sí o no? ¿Pero cómo te van a preguntar indemnización sí o no? Claro, reforma laboral sí o no. Bueno, eso puede ser porque es una discusión. Yo, por supuesto, depende qué tipo de reforma laboral te diría, ¿no? Yo contesto eso, muchas gracias. Bueno, es que sí, pero ¿cómo te van a preguntar? No, bueno, porque está todo este tema de la mochila, de la famosa mochila austríaca, que la única mochila que carga es el trabajador, que las pymes no pueden pagar los juicios laborales. Bueno, se van diciendo cada cosa, la industria del juicio, o sea, volvieron todos los lemas neoliberales de los 90. Yo me acuerdo, porque en esa época yo estaba en la facultad de Derecho y era como yo decía, ¿dónde me metí, viste? Porque había profesores que directamente te decían, bueno, el derecho laboral tiene que dejar de existir. No más derecho del trabajo, tiene que ser todo derecho comercial. Y eso es una rama. Y si vos te pones a pensar hoy, los debates están focalizados en que los culpables del problema económico son los trabajadores que tienen muchos derechos, que hacen muchos juicios. Bueno, hay que discutir eso. Estamos con la precandidata presidencial del FIT, Miriam Bregman. Nico, no, le quería preguntar a Miriam, respecto a esto, a la justicia laboral puntualmente, ¿qué derechos, más allá de los que están en cuestionamientos, crees que faltan asignarle al universo de los trabajadores? Sí, bueno, es al revés tu pregunta. Me alegra. Me alegra tu pregunta, porque realmente lo que hay que pensar es eso. Además, Argentina en el año 74 tenía leyes más rígidas, si querés, desde el punto de vista laboral, previo a la dictadura militar, y tenía un 2,5 de desocupación. O sea, una cosa no tiene relación con la otra. Creo que nosotros pusimos en agenda un tema en la campaña que es muy favorable la recepción que tiene en muchos gremios, en muchos sindicatos, en muchas comisiones internas, y con Nicolás lo estamos discutiendo mucho, que es la reducción de la jornada laboral. Hoy Argentina tiene una jornada laboral que tiene casi 100 años, estableció en 1929. 48, ¿no? Sí. Semanares. Es la jornada de 8 horas, claro. Y es una de las más largas, de las más extensas de la región. No comparemos con, no me acuerdo qué países nombraban hoy, Dinamarca, Noruega. Es una de las más largas de... Beto, nosotros no. Beto, Beto, fue Beto. De la región. Beto, nosotros creemos que hay que pelear por la reducción de la jornada laboral a 6 horas y que las horas que quedan libres, que quedan vacantes en esas automotrices, en esas empresas multinacionales gigantescas que hay en nuestro país, alimenticias, donde los trabajadores están 10 horas mínimo porque hacen horas extras, porque les exigen quedarse, porque los convenios están flexibilizados. Esas horas que quedarían libres se repartan entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. Para generar puestos de trabajo genuino, con derechos, sin rebaja salarial y sin flexibilización laboral. Hicimos un estudio con los economistas, con nuestros compañeros de la izquierda diario, y lo que demuestra que aplicado esto a las 12.000 grandes empresas, a las más grandes de la Argentina, podría generar un millón de puestos de trabajo. Entonces, lo primero que partimos de reconocer es que los avances de la ciencia, de la tecnología, no han servido para que trabajemos menos ni para que trabajemos mejor. En realidad, hay laburantes que están 10 horas en una fábrica y otros que no tienen trabajo. Lo que planteamos con esta medida es el reparto de las horas con la reducción de la jornada laboral y que se pueda pelear por trabajo genuino. Me parece que es una... Si lo querés llamar reforma en ese sentido, me parece que va en el sentido de una pelea profunda por pensar una sociedad donde trabajemos todos, trabajemos mejor y trabajemos con derechos. Y menos, por favor. Y menos, que también es un derecho. Obvio. Está como... Si vos decís que trabajar menos es algo... Los periodistas, además, es algo muy habitual porque todo el mundo te dice me tuve que buscar otro laburo. Eso es así. Un clásico. Un clásico. Mínimo tres. Mínimo tres. En las provincias, cinco me han llegado... Mínimo seis. Claro, me han llegado a contestar porque son laburos en general más cortos. Bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué no podés tener derecho a estudiar? Si sos un pibe que querés hacer una carrera, querés hacer, no sé, un profesorado, lo que sea. Hoy, laburando arriba de una bicicleta o diez horas en una empresa recontraprecarizado, no podés estudiar. Llegás quemado. A mí me pasó que la facultad en los últimos años lo hice trabajando nueve horas. A la mañana, así al práctico, iba nueve horas al laburo, salía, iba a la facultad a cursar. Bueno, no sé, creo que había adelgazado como diez kilos. Era una sombra de mí misma. Pero yo no me olvido de eso. Entonces, me parece que es una discusión profunda también para la juventud, ¿no? Que hoy ningún pibe se imagina trabajando con derechos. Es como que un derecho de piso que tenés que pagar, ¿por qué? Y te empiezan que las becas, que las pasantías. No, trabajo con derecho para todos. Ahora, en breve, te quiero preguntar sobre cómo creés que está interpelando a la izquierda, a la juventud y también algunas cuestiones vinculadas con educación. Vamos a volver a hacer un ratito de periodismo, pero antes quiero pasar tengo un cuestionero filosófico, en realidad un dilema filosófico. Ay, no, Beto de nuevo. No. Beto ya está. Beto ya fue. Beto ya lo probaste, además. Beto ya lo mandó vos. Está guardado. No lo podemos sacar todo el tiempo. Está en elack. Sería explotación laboral, Miriam, y estamos en contra de la explotación laboral. Estamos en contra, ya cumplió su jornada. Exactamente. No sé si voy a jugar a esto. Esto no es un juego, Miriam. Esto es para conocerte más. Esto es el dilema de banda. ¿Qué dijo que yo quiero que vos me conozcas? La gente. La gente. De hecho, cada vez que te quiera preguntar algo que yo no me animo a preguntar, te voy a decir, ¿viste que la gente está comentando qué? Tal vez son muy de periodista. Voy. Se dice tal cosa. No se dice, lo dijiste vos hace cinco minutos. Te venía escuchando en la radio antes de entrar a la... Vos lo pensás. Sí, pero lo están haciendo. Lo están haciendo conmigo. Voy a hacer filosofía. Sí. Marí ahí. Dilema de Batman. Miriam Bregman, estás en un barco en el medio del río. Batman es de mi familia. Bueno, chiste. Batman. Bregman. Bregman. Bueno, está bien. No, pero ¿qué es esto? Es una precandidata presidencial. Se puede permitir el humor. Una dirigente de izquierda se puede permitir el humor también, Diego. Qué bárbaro, viejo. Estás en un barco en el medio del río, Miriam Bregman. El mismo se para. Caramba. Enfrente hay otro barco. Oh, también detenido. Por el alto parlante te dicen que ambos barcos tienen explosivos y que se detonan desde la nave contraria. Sí. ¿Qué haces? Ah, te paras arriba de una mesa y das un discurso explicando que el ser humano es bueno y que nadie del otro barco va a detonar la bomba. Mejor es esperar. B. ¿No te animás a apretar el botón pero tenés un cagazo bárbaro? Sí. C. Te tirás arriba del detonador, lo llevas al lugar más recóndito del barco y lo apretás 80 veces después alegás que estabas en un estado de emoción violenta. A, B o C. Soy abogada, con lo cual lo último sería una alta probabilidad y diría el artículo del código penal en el cual me estoy basando. Pero conociéndome creo que el uno y incluso el discurso sería extenso. Claro. No sería de emergencia. Te van a detonar del otro barco. Te van a detonar del otro barco. Voy a hablar hasta que se agoten las baterías de los dos detonadores. Eso creo que sería... Ah, entonces. Está bien. Habla de tu humanidad. Habla de tu humanidad. De que confías en el ser humano. Claro. Eso sí es verdad. Y claro, porque confías que el otro no va a apretar el botón. Sí. Incluso en la guerra se hace propaganda sobre las filas del enemigo. ¿En qué sentido? Ah, claro que... Tirás los volantes del avión para que te rindas y no te va a pasar nada. Sí, en las guerras imperialistas mucha gente que muere no tiene nada que ver con lo que está en disputa, los intereses que están en disputa y demás. Así que no... Sí, la primera es filosóficamente correcta me parece. Perfecto. Tampoco es que te escuché con tanta... Pará, no, pará, pará. Para sacar la cortina un segundo, pará. Ah, no. Igual quiere decir que su primera opción... Tres guerras cubrí yo. O sea, respetame periodísticamente. Dale. ¿En serio? ¿Tres guerras? Tres guerras. ¿Como Nelson Castro? Bueno. Sí, pero sin franzadita. Sin franzada. Viste que Nelson siempre estaba... Lo banco, Alenso. Pero estaba siempre con la franzadita, viste, a la mañana. Bueno. Otro dilema, Miriam. El último. Sé que te encantan estas cosas. Me la detesto. Le encantan. Dice que la detesta, pero... Remachirulo, viste, tipo... Sí. ¿A quién salvás? Nicolás del... ¿A quién salvás? Nicolás del Caño y Alejandro Vilca están atados a dos hogas. Sí. A muchos metros del piso. Podés salvar a uno de los dos. Si no elegís a uno, caen los dos. ¿Qué haces? A. Hacés una asamblea del partido para decir cuál de los dos es más importante para la revolución. Cuánto prejuicio en tus respuestas. No terminé todavía, Miriam. Estamos a favor de esas asambleas. Muy a favor. Gracias, gracias. Estamos muy a favor. Gracias, compañero. Hagamos una asamblea acá a ver si estamos de acuerdo con este dilema. ¿Estamos de acuerdo? Votemos, votemos. A mí me gustaría conocer cuál es el dilema primero. Perfecto. Tres a uno. ¿Sos democrática o no? Sí. Perdiste. A. Hacen una asamblea del partido para decir cuál de los dos negás a entrar en la extorsión y te abstenés de la votación. C. Salvás al que ofrezca más. A, B o C. Me parece mejor la... No, te dijiste cuatro. No. No, dijiste. Lo que pasa es que como no te concentrás porque estás en la indisciplina permanente. Sí, nunca. Miriam Brinkman. Creo que hay dos opciones en realidad. Me niego a entrar a la extorsión es una típica que yo diría en ese momento y alegaría también algún artículo del Código Penal alusivo a que la extorsión es un delito y que yo no tengo por qué elegir así. También puedo salvar a uno y tirarme para que el otro caiga arriba mío y sería un acto heroico. ¿O no? Realmente sí, Miriam Brinkman. Ahí sí me fijaría cuál es más flaquito. Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Cuál puedo soportar? Claro, ahí hay que ver todo lo que es. O sea, no lo describí. La gravedad, básicamente. Ahí haría un cálculo. Sí, claro. Ahí necesitas un físico, no una boada. Lo que está claro es que no lo discutí con los compañeros. No vas a asamblea. No vas a asamblea. ¿Ante una emergencia? El centralismo democrático aplicaría. Muy bien. Qué bien, ¿eh? No, no, está bien. Vino bien. Ahora volvemos a un ratito de periodismo. Basta, basta, ya está. Ya te concedí un montón. Por eso, volvemos a un ratito de periodismo. Así le llamamos a los fragmentos en los cuales hablamos. No boludeamos. Claro, no boludeamos. Yo los escucho, le dedican mucho tiempo. Al boludeo. ¿Esto es una crítica? Porque para Moza... No, no, es un análisis... Es un dato. Yo le digo lo mismo, pero a mí no me dan bola. ¿No te dan bola? No, no. Al profe no le damos bola. Hace periodismo de economía. Estamos a favor de... Nosotros le decimos periodismo de entretenimiento. En realidad es un concepto que va a inventar. Nosotros hacemos pop para divertirnos. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Había quedado pendiente a lo que te queríamos preguntar que era la cuestión educativa. Es un tema que no está mucho en la agenda en general en esta elección. Te diría que muy poco. ¿Cuáles son tus propuestas para la educación? Bueno, un poco es lo que te dije cuando presenté nuestras candidaturas. Nosotros tenemos docentes en todo el país y en la ciudad de Buenos Aires Jorge Adaro, el docente perseguido precisamente por Acuña por denunciar sus políticas permanentes de financiamiento de la educación pública. La discusión que hacemos cada año es la discusión primera en la educación. ¿La de los salarios? No, el recorte de presupuesto no es solo salario. Ah, el recorte de presupuesto es general. Claro, el recorte incluye menos infraestructura, implica una baja generalizada de lo que es el concepto de educación. Después te dicen no, porque queremos una adecuación como Finlandia o los niveles de rendimiento de Finlandia. Sí, ahí te contesto. ¿Vos sabés cuánto gana un docente de Finlandia? Nada que ver con lo que gana en la Argentina que tiene que salir de una escuela a correr a la otra para hacer otro turno. Entonces, se ha ido denigrando muchísimo y creo que eso lleva después que aparezcan candidatos incluso que cuestionan la educación pública además, pero porque la están llevando a un extremo. Yo creo que hoy las escuelas siguen en pie es por el enorme esfuerzo que hacen las y los docentes todos los días. Y mirá, Jujuy es un ejemplo de eso. Jujuy es un ejemplo de eso. La docencia fue la que salió a la calle que puso en pie la consigna bajo la reforma que quería hacer que hizo Gerardo Morales con el PJ donde prohíbe el derecho de protesta y la docencia fue la que la cuestionó diciendo, si yo no puedo salir a la calle no puedo decir que me están pagando salarios de hambre cuando salieron me acuerdo que le pregunté a un compañero mío preceptor ganaba 80 mil pesos por mes en Jujuy. Claro, una enfermera me dijo en ese momento franquera del principal hospital de Jujuy cobro 35 entonces ya después el que cobra 80 ya te parecía un montón pero la verdad es que son salarios de hambre los que cobran los docentes en muchas provincias y han tenido que salir a pelear todo este año entonces hay un problema en el presupuesto educativo que cuando llegan las elecciones hay una frase que yo escucho siempre y siempre me vuelvo a irritar del mismo modo siempre parece un candidato acá en la ciudad de Buenos Aires son muy propensos estuve recorriendo con la ministra no sé qué fui a una escuela ¿cómo que estuviste recorriendo? quiere decir que tus hijos no van a la escuela pública porque si tenés que ir a ver cómo está una escuela yo no necesito ir a ver cómo está una escuela lo sé sé los problemas que hay en la escuela pública está bien podés no tener hijos pero si tenés hijos y tenés que ir a recorrer una escuela para ver cómo está me acuerdo una vez no sé este señor García Moritán ¿cómo se llama? Roberto Mario Pampita Mario Pampita perdón Mario Pampita fue a probar la comida de una escuela bueno quiere decir que sus hijos no van a la escuela pública no tienen idea el desastroso estado de la comida en la escuela pública porque yo tuve problemas con mi hija siempre porque me decían mamá es horrible mamá es horrible mamá es horrible entonces creo que lo de la educación es algo muy profundo y cada año se vuelve a recortar en presupuesto y de eso pasa siempre pasa y así se viene achicando no solo a nivel nacional sino en la ciudad de Buenos Aires ¿por qué? porque en el presupuesto nacional ¿cuál es el juego? se aumenta un porcentaje pero siempre queda por detrás de la inflación entonces año a año se va se va reduciendo y a la ciudad de Buenos Aires es muy notorio ¿no? hay claramente un juego para beneficiar a la educación privada en detrimento de la educación pública también había quedado pendiente ¿qué pensás acerca de la izquierda y la interpelación a los jóvenes? ¿crees que la izquierda está interpelando bien a la juventud o que en términos generales ese lugar lo está ocupando gente como Milley? mira, siempre se puede mejorar y se puede interpelar mejor y siempre lo pienso muchísimo cómo interpelar a esos pibes esas pibas que están enojados que lógicamente están totalmente desilusionados con la dirigencia política que ha gobernado estos años porque gobernaron todos y llegamos hasta acá porque no tienen posibilidad no ya de comprarse una casa de comprarse un auto no tienen posibilidad de comprarse una moto no tienen posibilidad de alquilar o sea, es terrible la situación a la que han llevado la juventud no creo que el crecimiento de Milley haya sido un detrimento de la izquierda realmente no lo creo así nosotros hicimos nuestra mejor elección en el 2021 cuando surge precisamente el fenómeno de Milley le daban aire a Esper en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país otros personajes así que no creo que haya sido así pero sí creo que el frente de todos que dijo que venía a parar a la derecha tiene que explicar qué pasó cómo había que votarlos a ustedes para parar a la derecha eran el freno a la derecha la derecha creció como nunca entonces también hay que buscar en esa apropiación de banderas que hacen muchas veces y que lo hacen en nombre de la izquierda de la centroizquierda o del progresismo ponerle el título que quieras pero que después terminan desilusionando porque terminan lo contrario entonces creo que hay que buscarle una explicación profunda y que lo último que podemos hacer es dar por hecho que esos pibes ya está van a votar a Milley y listo a mí me llena de alegría siempre cuando vienen las pibas a decirme nosotros le discutimos a los compañeros de la escuela que no pueden votar a Milley porque está en contra de nuestros derechos y está buenísimo porque quiere decir que con toda esa marea verde que pusimos en la calle algo sembramos y esas pibas hoy tienen la fortaleza para decirle a los chicos que no voten a candidatos que son antiderechos profundamente ahora tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que eso no ocurra es muy desigual la pelea tienen un inflador gigantesco ahora le están pegando un poco pero le dieron aire los mostraban como la imagen de la rebeldía que rebeldía puede ser Milley un tipo que es un títer del poder económico creado para que toda la bronca quede solamente en la dirigencia política y que a nadie se le ocurra cuestionar como decía Rodolfo Walsh a los dueños de todas las cosas al poder real que está detrás coincidí con Cristina tenés la misma mirada de Cristina de Milley en ese punto no sé qué dijo Cristina de Milley pero en qué sentido no eso dijo similar en un discurso que dio en cuanto a quién representa Milley y cuáles son los intereses que tiene si es que es eso es eso la realidad es la realidad es eso Milley es eso lo que pasa es que lo que yo no coincido es que por ahí se los naturalizó a todos estos personajes se los veía como algo gracioso yo nunca lo hice lo pueden constatar desde el primer debate que tuve en el canal TN que fue el que organizó el debate de candidatos yo nunca lo naturalicé porque me parece un personaje terrible misógino yo no tengo por qué además de ser zurdos van a correr y después te tengo que venir a dar la manito saludarte porque no tengo por qué y en la Cámara de Diputados también creo que siempre soy la que contesta la que responde porque tratan todo el tiempo de introducir el negacionismo negar los 30.000 detenidos desaparecidos cosas que yo no voy a aceptar de ninguna manera Miriam antes de cerrar te vamos a dar un minuto para que vos digas lo que tengas ganas de decir nuestra intervención que igual creo que ha sido realmente muy buena hasta el momento la intervención de usted ha sido buenísima realmente ha sido muy buena sobre todo la de Beto bueno la de Beto ha sido espectacular nuestras preguntas han sido como muy precisas pero dirigidas y bueno también la precandidata a presidenta ha hecho lo suyo en menor cuantía ¿verdad? pero bueno pero estoy estrenando sección o sea no puedo ser la primera llegó preparada pero la defensiva claro sí 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 tenemos una inteligencia artificial ¿querés escucharla? ¿no era que tenía que decir algo? espera ahora te vamos a dar un minuto ¿cuatro juegos más? no esto no es un juego es una inteligencia artificial ¿puestas a favor de la incorporación de las herramientas tecnológicas o no? sí si son en beneficio de la humanidad si son para destruir la humanidad como hace el capitalismo esta la estamos descubriendo esta la estamos descubriendo la verdad si aún te están probando el sentido de la flecha la verdad que me parece que va para el lado del mal ¿la podés escuchar? por favor ¿te podés poner esto? sí 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 muchas gracias otra está echada pero los ovarios de una manera sí adelante ¿por qué la mayoría de los trabajadores son peronistas si no de izquierda? esta es la pregunta de la inteligencia artificial Miriam que es medio mala sí parte de una serie de preconceptos si miro las encuestas no yo creo que el peronismo ha cumplido un rol de sí de concentrar centralmente el voto de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina durante mucho tiempo creo que realmente fuera de todo chiste en el último tiempo eso ha sido cuestionado pero pero sí que hay un alto porcentaje que conserva eso yo como socialista peleo porque la clase trabajadora no sea la columna vertebral de nadie sino que sea la cabeza de una nueva sociedad una nueva sociedad por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras donde se planifique el conjunto de la economía y de la sociedad en función de las necesidades sociales y no de las ganancias de unos pocos porque aún el mejor de las versiones la teoría era 50 y 50 50 y 50 claro y yo creo que que hay que hay que terminar con esa lógica que nos ha llevado por años a que la clase trabajadora como te digo siempre sea vista como subordinada de algún proyecto de otro y tiene que tener su propio proyecto político por eso soy de izquierda por eso milito para cambiar esa realidad y porque verdaderamente gobiernan los trabajadores y los trabajadores los únicos que nunca gobernaron la única clase social que nunca gobernó y que se pueda planificar la economía sobre otras bases en un mundo donde no hay casi que explicar la injusticia porque la ves todos los días del 30% de la comida que se produce en el mundo se tira y después ve gente revolviendo la basura bueno es totalmente irracional el capitalismo otro ejemplo que siempre pongo porque acá lo vemos muy de cerca ciudades con casas sin gente y gente sin casas se construye para que queden vacías bueno planificar la economía sobre otras bases es terminar con eso y si te puedo contestar lo anterior lo que quieras lo quería enganchar con lo que veníamos hablando de la juventud porque creo que lo que hay que decirle a esa juventud o lo que a mí me gustaría decirle particularmente es que no se quede masticando bronca que no elija falsas opciones que nuevamente traen lo peor de los 90 como puede ser mi ley o alguna de esas cosas sino que no se quede tampoco masticando bronca porque lo que se ve es muchísima abstención en la juventud han salido estudios en los últimos días donde se ve que de esa cantidad de votantes que no fueron a votar en Santa Fe que no fueron a votar en Córdoba y demás hay mucha juventud y si vos no vas y no elegís por vos hay otro que está ocupando el lugar y va a decidir y van a seguir gobernando los mismos de siempre entonces los invito a que nos acompañen que verdaderamente el voto al frente de izquierda es un mensaje político de las y los que estamos de este lado que defendemos la educación pública que nos juzguen por lo que hacemos todos los días y por las peleas que damos todos los días y también por eso que hablábamos antes por pelear es votar por pelear por una jornada laboral que te permita estudiar que te permita trabajar con derechos Miriam Bregman precandidata a presidenta de la nación por el FIT ha sido la primera invitada de quien quiere ser candidata ¿cómo la has pasado Miriam? muy bien extraño ya a Beto bueno síndrome de Estocolmo si yo voy a cita a grabar tengo un monostrac tengo un monostrac en serio pero no pero no pero no te sola por favor no voy a contestar nada no 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 pero simplemente Beto adelante por favor veo que estás muy informada Miriam a ver cómo te va con esta fui al supermercado y compré tres h de leche dos paquetes de fideos cuatro de arroz tres latas de atún queso crema mermelada un tomate tres limones una remolacha una cebolla con la cara de Diego Martínez y un vinito de oferta ¿cuánto gasté? siete mil seiscientos noventa pesos ocho mil quinientos noventa y nueve pesos diez mil ochocientos sesenta y siete pesos diez mil ochocientos sesenta y siete pesos en un mayorista que queda de vuelta a casa a ver qué dice Beto oh no qué lástima has fallado retrocede seis casilleros no Beto Beto estás con masa estás negando la inflación Beto es masista Beto es masista le digo a los próximos invitados que vengan que Beto es masista es el único Beto masista se sienta Miriam Breckman para despedirnos bueno gracias por haber venido por haber participado de esta primera emisión de la asfección y además elegiste un tema para que nos despedamos siempre elijo el mismo porque me encanta y es el que más salto cuando voy a ver a divididos me encanta me encanta y es un temón temón sin igual es sucio y desprolijo sucio y desprolijo bueno gracias por haber venido Miriam por favor gracias a ustedes un placer